En América Latina hay temor porque hay a circulación de la nueva cepa brasileña, la P-1. Las autoridades gubernamentales del país se decidieron cerrar la frontera de nuestro país con Brasil al menos 14 días. Pero hay algunas inquietudes que llegan desde Puerto Quijarro porque aún con esta medida hay personas que se dan modos e ingresan al país. Ya son 11 los días que la frontera con el vecino país de Brasil permanece cerrada. Policías y médicos realizan controles correspondientes a toda la zona para que las personas no puedan cruzar. La policía boliviana en cumplimiento a su mandato constitucional ha procedido durante este tiempo a realizar los debidos controles epidemiológicos. Habida cuenta de que el riesgo de poder la gente transportar la nueva variante del coronavirus es alto. Es por tal motivo que las personas se dan modos para llegar al vecino país de Brasil. En Brasil existe un lugar denominado El Hueco, lugar por el cual las personas cruzan en medio de la maleza y el riachuelo cargando sus productos buscando llegar a Brasil. En un trabajo investigativo del equipo de Notivision pudimos constatar y sacar imágenes del sendero por el cual transitan todos los días a toda hora las personas sin ningún control. Esto les cancelan dinero a los denominados coyotes quienes los trasladan de un punto a otro avisando si viene o no la policía tanto del vecino país de Brasil como la boliviana. Este es un medio por el cual las personas buscan llegar a Brasil para distraerse, para hacer compras, pero en su mayoría para trabajar. Yo agarro taxi de mi casa, yo agarro taxi, a veces me vengo a pie hasta la avenida, hasta la Luis Salazar. Allí espero por lo menos 10 a 15 minutos el taxi, llego a la frontera, como vengo temprano me meto por el río para pasar con mis hijos. Me meto por el río, llego al punto de taxi y recién llego a mi punto de trabajo yo. ¿Unos 40 minutos una hora? Sí, 40 minutos, nada más tardar 40 minutos, sí, todos los días.